del cuerpo negro, veamos nosotros de que van a existir diferentes tipos de casos, por ejemplo en cuanto a lo que se tiene que hablar con respecto a la teoría clásica, nosotros habíamos observado que simplemente la variación que puede existir de energía con respecto a una onda electromagnética, ya hemos visto que depende de la temperatura y la longitud de onda y eso va explicado de acuerdo a la ley de Binn, pero el caso por ejemplo de Binn todavía defiende un poco lo que es la teoría clásica, pero donde ya se viene abajo la teoría clásica y obviamente ya los científicos se dan cuenta de que ya no hay más vuelta que dar y que la teoría clásica ya no sirve para nada en cuanto a lo que es la explicación de fenómenos como el caso de la radiación de cuerpo negro y otros fenómenos más. Entonces los científicos preocupados comienzan a hacer más investigaciones, comienzan a desarrollar más la matemática, comienzan a buscar mucho más herramientas que puedan explicar los diferentes tipos de fenómenos, como por ejemplo cómo es que puede variar la intensidad de radiación o rapidez de radiación en un fenómeno. Y es más, cuando se consigue otra nueva intensidad conocida como la radiancia, en este caso la radiancia determina la intensidad o rapidez de radiación por cada longitud que se desplaza. O sea, mejor dicho, es la potencia suministrada por radiación en una onda por cada volumen. O sea, son detalles que lógicamente la mecánica clásica, la física clásica no puede explicarlo, ¿no? Por ejemplo, la ley de Rayleigh-Gings, en este caso por ejemplo lo que hace Rayleigh-Gings es explicarnos de una manera mucho más precisa cuál es el fenómeno de la radiancia espectral que puede haber en función a lo que es la variación de la temperatura y la longitud de onda. O sea, nos da una nueva magnitud, una nueva forma de cómo medir la radiación en un cuerpo negro y lógicamente una nueva respuesta para este fenómeno. Claro, entonces, esta teoría desarrollada en forma independiente por dos científicos grandes y también paisanos, ¿no? Porque los dos eran británicos. Estamos hablando de el gran varón tercero conocido como John William Stratt o también conocido como Lord Rayleigh. Y tenemos acá al grande de los grandes también, ¿no? En el caso de James James. Esos dos científicos, grandes científicos, trabajando en forma independiente porque lógicamente ellos no han trabajado en conjunto. llegaron a la misma conclusión, ¿te das cuenta? O sea, es algo grande, es un gran trabajo en el cual podemos ver que dos científicos pueden llegar a una misma conclusión teniendo herramientas diferentes, pensamientos diferentes y todo ello, ¿no? Pero puede llegarse a dar. Hay varios casos en los cuales, por ejemplo, el científico Vendio Nat Bosch con Albert Einstein, por ejemplo, ¿no? En el caso del condensado, el quinto estado de la materia. O el caso, por ejemplo, del científico Mariot y el científico Robert Bogle, por ejemplo, ¿no? O sea, son diferentes casos en los cuales dos científicos como de Burlapet Alcat pueden llegar a esa conclusión. Entonces, sin caso excepcional tenemos acá el caso de Rayleigh King, ¿no? Que nos da una afamada ley. Entonces, en este caso, por ejemplo, hay la nueva magnitud a la cual nosotros vamos a definir como la radiancia. Esta magnitud depende sin duda de la temperatura absoluta y de la longitud de onda, ¿no? O sea, vamos a definir a la radiancia de esta manera en función, lógicamente, a la temperatura y a la longitud de onda. Pero, lógicamente, esta variación que tú estás observando o esta dependencia te va a dar ciertos valores, ¿no? Como, por ejemplo, tenemos la ecuación designada como don Pi C multiplicado por K por T sobre la longitud de onda, pero esta longitud de onda elevada a la potencia cuarta, ¿no? La potencia cuarta de la longitud de onda, de la inversa de la longitud de onda. Entonces, tal vez como estamos observando, esto es lo que nos brinda. Esto es lo que nos brinda, en este caso, esta radiancia. Muy bien, entonces iremos dónde, dónde, lógicamente, los valores que nos están dando, por ejemplo, lambda, en este caso, es la longitud de onda. Bueno, vamos a poner entonces acá, ¿no? Tenemos entonces lambda, para mí, sería mi longitud de onda. Que trabajando en orden, de acuerdo al sistema internacional, debería estar expresado de un metro. Claro que sí. T viene a ser para mí la temperatura absoluta, ¿no? Ponemos acá, temperatura absoluta, expresada en Kelvin. Tenemos C, que vendría a ser la rapidez de la luz en el vacío, ¿no? Tenemos entonces, esta es la rapidez de la luz en el vacío. Pero ya todos sabemos que ese valor está recontradicho, ¿no? Su valor es 3 por 10 a la octava metros por segundo. Bueno, y C viene a ser la constante de Boltzmann. Claro que sí. Entonces decimos, esta es la constante de Boltzmann. Pero no, este C es diferente a sigma, por si acaso. Porque también lo hemos definido nosotros a sigma, como la constante de Stefan Boltzmann. No, esta es la constante de Boltzmann, que es una constante diferente, ¿no? Su valor es aproximadamente 1,38 por 10 a la menos 23 Joule por Kelvin. ¿Vale? Entonces, miremos. Eso vendría a ser. Muy bien. Entonces, más o menos, eso es lo que nosotros estamos mencionando en este caso, ¿no? Estamos observando entonces, cómo es que nos puede brindar ese detalle, ¿no? Ese detalle de poder expresar cada uno de los niveles de compresión. Bueno. Entonces, ya definido acerca de ello, veremos nosotros que de acuerdo a la ecuación, entonces, de acuerdo a la ecuación por Rayleigh-Ginx, diremos entonces que en este caso, la intensidad que depende lógicamente de la temperatura y la longitud de onda, varía en función a la longitud de onda. Y, lógicamente, la gráfica mostrada para nuestro caso sería así de esta manera. O sea, una recta que para niveles mínimos de longitud de onda, la intensidad se hace infinita, ¿no? La radiancia se hace infinita. Y para longitud de ondas grandes, la radiancia se hace muy pequeña. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que de acuerdo a la mecánica clásica, de acuerdo a la física clásica, para longitudes de ondas pequeñísimas, la radiancia no puede hacerse infinita, tiene que darte un valor exacto. Entonces, ahí es donde comienza a existir, claro, comienza a existir lo que se llamaría la catástrofe ultravioleta. A eso se le llama catástrofe ultravioleta. O sea, cuando la radiancia se hace infinita para longitudes de ondas pequeñísimas. ¿Te das cuenta? Entonces, lógicamente, los culpables de este detalle fueron ellos, ¿no? Los culpables, o mejor dicho, aquellos que realizaron esta hazaña de que la física clásica caiga por culpa de este trabajo. Muy bien. Tenemos un pequeño problemita como para poder determinar esta parte. Dice, determinar la radiancia espectral de un cuerpo negro que se encuentra a 527 grados Celsius de temperatura, si la longitud de onda de su radiación es de 2 micrómetros. A ver, veamos entonces. Veamos entonces. Mira, mira. Decimos entonces, de acuerdo a ello, vamos a darle entonces una resolución al problema. Muy bien. Entonces, en cuanto a lo que viene a ser la resolución del problema, diremos entonces, según este caso, la temperatura es de 527 grados Celsius. Claro, a esto de acá le tengo que sumar 273 para convertirlo en temperatura absoluta. Y ese resultado, lógicamente, te dará 800 Kelvin. ¿No? Eso sería. Luego, vemos que la longitud de onda es de 2 micrómetros. Que es lo mismo decir, 2 por 10 a la menos 6 metros. Muy bien. Y los datos que ya tenemos acá, que es la rapidez de la luz en el vacío y lógicamente la constante de Bolson. Entonces, inmediatamente aplicaremos la ley de Rayleigh-Gymes, en el cual diremos que la intensidad, bueno, de radiancia espectral está determinada por la temperatura y la longitud de onda. Y eso será igual a 2S pi por C, por K, por T, dividido entre lambda elevada a la cuarta. Claro que sí. O sea, de acuerdo a ello, entonces veremos, este valor será igual entonces a, a ver, desarrollemos ese dato. Sería 2 por pi, que es 3,14, por C, que es 3 por 10 a la octava. La constante de Boltzmann, vamos, vale 1,38 por 10 a la 23. La temperatura absoluta, que según el dato vale 800. Claro, y esto dividido entre la longitud de onda, que sería 2 por 10 a la menos 6, elevada a la cuarta. Entonces, siguiendo esos detalles, tal y como los puedes observar, que son muy importantes para nosotros, es donde nosotros vamos a tener el valor, obviamente, para el desarrollo del problema, ¿no? O sea, vamos a tener entonces, que ese valor, bueno, acá es menos, vamos a tener entonces, que ese valor, tal y como lo puedes ver, bueno, haciendo el cálculo adecuado, te daría más o menos un aproximado, ¿no? 1,300,62 por 10 a la 9 watts por metro cúbico. El 10 a la 9 lo puedes reemplazar por el prefijo giga, no hay ningún problema si lo haces. Mejor sería porque trabajaremos con prefijos del sistema internacional, ¿no? Claro que sí. Y le daría la respuesta, ¿no? Entonces, para nuestro caso, la respuesta estaría entonces, acá en la Y. Claro, que sería entonces, tal y como lo ves ahí, 1,300,62 por 10 a la 9. Entonces, ahí es donde nosotros estamos apuntando y viendo cuál vendría a ser entonces la resolución de ese problema. Y de acuerdo a ello, entonces, ya lo hemos calculado. Claro, cualquier otro problema que tú puedas tener, también, ¿no? Puedes aplicar entonces la ley de Rayleigh-Gymes y, lógicamente, darle los valores apropiados para que puedas tener en cuenta ese detalle. Claro que sí. Entonces, como te estaba diciendo, ¿no? Con esta teoría es una teoría muy útil en la cual puedes determinar la radiancia a partir de ello. Claro que sí. Son muchas ventajas, entonces, las cuales puedes obtener en el...